Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Muy, muy, no dejes superar, muy orgulloso al pueblo costalicense que se ha unido después de toda la tragedia que ha pasado en estos días, precisamente por el huracán de Montreo Don Mario. Y muy agradecida también por la presidencia del mercado, que es la que se ha acercado a la presidencia de implementar estos puntos que la Cruz Roja ha dispuesto para que ustedes puedan hacer llegar su ayuda para todos los damnificados en el mercado. Una reacción del pueblo general que, de verdad, lo activa mucho, la emocional, y realmente la respuesta ha sido muy buena. No, 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 no. Así que las comunidades se organizen adecuadamente para que se canalicen, como deben ser todas estas ayudas que están llegando masivamente. En una de las cosas que yo siempre he dicho, una de las principales, uno de los principales valores del pueblo costalicense es el de la sociedad, 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 pañales para bebé, cremas tipo pañalito, leche tipo náhuatl, y todos para los más pequeñitos, y pañales para adultos, pensando también en los adultos mayores. Así que si usted todavía no ha hecho una donación y quiere hacerlo específicamente con las principales necesidades en este momento, repito, pañales para bebé, cremas tipo pañalita, las que se le ponen a los bebés, leche tipo náhuatl y dos y los pañales para adultos, eso es lo que está sufriendo la presidencia para hacerles llegar a los damnificados en la zona norte y en Buenacastía.